Dice, estudia la derivabilidad de elevado a x. Si x es menor que 0 uuuh, menor o igual que 0. Que me cae que tenía trampa. 1 y está entre 0 y 3 y menos x cuadrado más 6x más 2 si x es mayor que 3. ¿Te acuerdas o no? ¿Qué hago? No, no. Que estudie la derivabilidad. ¿Qué hago? Ah, vale. Menos más. Para que sea continua aquí hay dos puntos que dan problemas. El 0 y el 3. Para que sea continua el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función tiene que ser igual al valor de la función en el punto y tiene que ser igual al límite por la derecha. ¿Vale? ¿Cómo calculo el límite por la izquierda? ¿El qué? Para que sea continua. ¿Tú cómo hace que sea continua? Además que en el examen lo tiene que poner bonito. ¿Cuándo es cuando... Cuando... ¿Cuándo...? Tiene que poner... Para que f de x sea continua. En x igual a 0 tiene que pasar esto. Ah, pues no, pero ya era la aguña normal. Venga, normal que... ¿Porque elevado a x? Elevado a x no. Pero elevado a c. ¿Cuánto es elevado a 0? Bien. ¿Cuánto es f de 0? Lo mismo. ¿Y por la derecha? Uno. Entonces continua. Bien. Voy a poner por aquí, que no se me olvide. Continua. Y ahora, el otro punto. El x igual a 3. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, que sería cuánto? F de 3, ¿cuánto sería? Y límite cuando x tiende a 3 por la derecha. O menos 3 al cuadrado más 6 por 3 más 3. Menos 3 al cuadrado más 6 por 3. Esta mañana. ¿Qué lástima? ¿Qué lástima? ¿Qué lástima? Una pena. No es continua. En 3. Si no es continua en 3, tampoco va a ser derivable. ¿Vale? Eso te acuerdas, ¿no? Sí. Bien. Y ahora habría que estudiar la derivabilidad. Que para eso sí tengo que hacer la derivada. Vamos a ver cómo está tú de derivada. Bueno. ¿Qué? Si fuera... Mero... El x partido es algo diferente. Es que nunca me acuerdo. No sé. ¿Qué era igual? Sí. Este es... Muy bien, solo lo tengo que estudiar en este trozo Para que sea derivable En cero el límite Cuando x tiende a cero por la izquierda de la derivada Tiene que ser igual a la derivada en cero Irene, te voy a cobrar doble las clases Porque te está enterando de esto y ya te vale Para cuando tú llegues aquí Hombre, tú esto lo entiendes Ahora cuando llegue ya a segundo base de grato ya sabes hacerlo ¿Sí o no? ¿Seguro que no? Es fácil No es fácil En fin El límite cuando aquí tiende a cero por la izquierda De la derivada, ¿cuál sería? ¿No te han dicho que hay que quitarle el igual? Pues sí, tú se lo quitas y ya está Pero por la izquierda Elevado a x no Y hay que hacer el límite por la derecha Que es Entonces no es derivable Y luego hay que ponerlo pero bonito Ponerlo bonito es Continuo y derivable Continua En todo r Salvo en En 3 En 3 Derivable En r Salvo en 0 y 3 ¿Qué es lo que 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 es lo que